Entonces, desde la iniciativa ciudadana, desde la iniciativa civil, es como se pretende reactuar esta unidad para dar cobijo a las personas que vemos que están padeciendo afuera del hospital, ante los fuertes vientos, ante las lluvias, ante el sol, porque estas personas ya no pueden ingresar ni siquiera a la sala de espera del hospital ante las condiciones que marca la pandemia. Entonces, se han tomado ahí algunas precauciones y no pueden ingresar, pero están durmiendo en la calle. Entonces, la intención es reactivar este espacio para que puedan allí tener un techo, cobijo. Estamos pensando también entre las personas que están participando en esto, instalar una cocina comunitaria, tener en un momento dado también los servicios de farmacia con medicamentos, los más básicos, que se le puedan dar de manera gratuita a las personas. Entonces, pues sí, afortunadamente hay respuesta de gente altruista entrando al tema y se espera reactivar a mediados de este mes de febrero.